Es una ocasión singular que yo esté del olestar Muy enganchado, ya estoy un poquito cansado y bastante reventado De esta milonga me han metido en una pensión para soportar la presión Yo no vivo como la casta, pero su ancar no suelta más pasta Soy pa'ra Nueva York y hace una rasca que es un horror Soy pa'ra Nueva York, pero disfruto como un señor Todo sea por gaso Vale, sí, pero como sigue Par y agua que es listo se ha quedado en casa Y yo como el otro engañando a las masas Vaya fiesta mejor que la que hizo Cristiano Me ha plantado gasol pa' entrar con corrocha En el Madison se come muy malamente Una Coca-Cola y perrito caliente New Yorkino que vas por la sexta avenida Que sepas que en huertas hay mejor bebida Aquí no hay Navidul, solo hay hamburguesas Donde estará mi copa de ruas vieja Este frío tremendo me eriza la piel Pero el que está bastante peor es Antoni Vida y mía Vida y mía Vida y mía